Estoy yendo ahora para Phuket Este es el paisaje de las montañas y zonas El paisaje de las montañas en la cienga La montaña de las montañas en el parque La gente es el ponte que seguramente no se va a dar la idea de Puket. ¡Tai guau, tai guau!